En la última sesión de la Comisión Regional de Medio Ambiente se aprobó un proyecto perteneciente a la empresa Mainstream Chile que pertenece al rubro de la agricultura. Dicha empresa realizó ante la Comisión una presentación para establecer su proyecto en el sector de Río Verde con el fin de iniciar faenas productivas de salmones. Estos procesos, dependiendo del tipo de salmón, pueden durar de 12 a 18 meses, según declaró Marco Mella, Secretario Regional Ministerial de Economía. Esto en general se va a venir repitiendo en la zona bastante seguido de ahora en adelante en los próximos cinco años porque después de la zonificación del borde costero se dieron concesiones acuícolas y va a ser un buen fomento económico en nuestra región a futuro. Actualmente existen cerca de 17 concesiones acuícolas, de las que unas 11 se encuentran en plena actividad. En este sentido, el panorama para los próximos cinco años se verá acrecentado significativamente, según aseveró el titular regional de Economía, efectuando a la vez una promisoria proyección. Pensamos que en los próximos cinco años van a haber 100 concesiones, de las cuales podrían estar en actividad permanente alrededor de 60 a 70 concesiones, lo que implicaría un aumento en el tonelaje extraído y en la demanda de mano de obra calificada para estos centros importante y que va a ser un fuerte aumento en la producción de la región. Esto implicaría un fuerte aumento en la producción de la región, en palabras de Mella. El promedio de producción de cada una de estas concesiones será de unas 1.000 toneladas anuales, lo que implica un fuerte incremento de salmón atlántico, pero con ciclos más largos por las temperaturas del agua en Magallanes. En cuanto a sus efectos en el empleo, indicó que este será gradual, aunque de aquí a cinco años el sector estaría pleno con casi el 100% de la actividad acuícola, funcionando a plena capacidad. Así, Magallanes se perfila como el nuevo fuerte productivo de la industria salmonicultura nacional.